Bueno, señores, hemos llegado a un momento súper especial. Tengo que decir a todo el público dominicano que el programa ahora mismo se para. Se para, oigan, porque... ¿Qué fue, Gigi Ascona? Estoy emocionada porque mi hermano cumple años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá! ¡Ven 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 pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! y y en vez de la mañana la doña un beso recuerda que de aquí no vamos para agua o doña recuerda a la gente para el hermano también lo vea que sea muy feliz y le doy gracias a sus amigos por lo menos me comunicar contigo para poder felicitarse en su programa quiero que todo el tiempo se vaya bien mucho con sus amigos y que todos sean felices y que lo disfruten mucho que tú te lo mereces que de ellos fuiste muy apasionante de la música y siempre te gustó de la transformación siempre estaba formando un grupo y yo de que en todas las cosas que ya hay música que no vengas te gustó de los alejitos todo eso y eso te lo buscaste tú y te lo mereces no sé no sé si ahora me escuchamos y que las vamos a venir con todos tus amigos y te voy a encontrar tu padre para que lo disfruten aquí yo le doy a tu sergio te amo que te ha buscí en toda tu vida y todo el tiempo que no te oye si doña pero ya sabemos de donde Joy heredó la vocación yo le doy a tu sergio entonces yo le doy a tu sergio yo le doy a tu sergio yo le doy a tu sergio No sé si hubiera tenido una banqueta. ¿Cómo? Que si. Papi Priven Play. Yo lo que dije. Yo lo que dije. Claro. Ya se fue. Señores, entonces, de verdad, muy conmovido. Mi familia de tanto tiempo. Me hacen muchísima falta. Ustedes lo saben. Y quiero darles las gracias al Combo de los 15. La persona que se encargó de organizar esto. Es Michelle Almanza. Señores, gracias a todos ustedes. Que el cariño, esto es recifro. Por lo que yo recibo, eso doy gracias. Y todas las personas que me apoyan, que me están viendo por ahí. Gracias de verdad que sí. Ahora que ya aprovechamos que estamos con el Combo de los 15. Vamos a dar los números. Vamos por números. Vamos por números. Recuerda que si tú tienes tu veneno, yo tengo el mío. Deja eso aquí. Ya. Bueno, bueno, bueno. Se pasaron. Pero para mí, junto al Combo de los 15, es un gran placer presentar. Está con nosotros. Preséntalo tú mismo. Al H2, Mr. Mangiao. Antes de presentar al H2, Mr. Mangiao. Recuerda que tu comida primero. Todo el mundo esta noche tiene que visitar guau. En vivo. Rafael y Rosario. Allen Matos. Secreto el famoso biberón. Milka La Pastura. El Kane. Víctor Luay. Y un gran contenido de artistas. Incluyendo la animación y musicalización del Combo de los 15. Llegó el momento que todos esperaban. QTV. El que más se ve. En vivo. Presenta. Al H2. Mr. Mangiao. Bueno, así que no, con esta presentación que ha dado el Combo de los 15. Un besote para todos ustedes. Y felicidades para mi hermano DJ Joy. Gracias por permitirnos a ustedes hacerle esta sorpresa a DJ Joy. Mr. Mangiao y H2. Gracias a ustedes por darnos el apoyo. Y felicidades para mi hermano DJ Joy. . . Música Música Música